Tema número 5. Ingresos. Los ingresos son los recursos que potencialmente recibirá la ISTP durante la vigencia fiscal correspondiente para cumplir con sus planes y objetivos. Están destinados a atender las necesidades de la comunidad educativa desde la cual se materializa la acción de la gestión administrativa con el fin de que éstas cumplan con las funciones que les son asignadas desde la constitución, la ley y las normas específicas de los ISTP. Según el doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo de la Escuela de Administración Pública se dividen en. Los ingresos corrientes son los recursos que perciben los ISTP en desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales por concepto de ingresos tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios son conformados por aquellos recursos que percibe la entidad territorial sin contraprestación directa alguna, fijados en virtud de norma legal. Son ingresos del tesoro departamental o municipal que se caracterizan por tener caracteres obligatorios. Ser generales y en caso de ser necesario pueden exigirse coactivamente. Los ingresos no tributarios se originan por la prestación de un servicio público, la explotación de bienes o la participación en los beneficios de bienes o servicios, transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al presupuesto de las ISTP. Los ingresos de recurso capital están constituidos por aquellos que tienen carácter ocasional y no son recurrentes. Ejemplo, rendimientos de operaciones financieras y donaciones. Los fondos especiales son ingresos de fondo sin personería jurídica a nivel nacional, departamental o local. Las contribuciones para fiscales son contribuciones de los gravámenes establecidos por carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. Criterios para el cálculo de ingresos. Eficiencia. El factor organizacional cobre importancia en términos de eficiencia administrativa. La capacidad que tenga la gestión financiera en relación con el cobro de los tributos se refleja en el monto de los ingresos recaudados, por lo tanto, en la medida en que se apliquen mecanismos tendientes a mejorar la eficiencia administrativa. Los criterios para efectuar los cálculos para establecer los ingresos serán más ajustados a la realidad y las posibilidades de mejorar el recaudo y disminuir la evasión serán mayores. Comportamiento histórico. Es importante considerar el comportamiento histórico de las cifras correspondientes al recaudo de los últimos años, específicamente tres años como mínimo. Las causas que determinaron su variación y la incidencia que dicho comportamiento puede tener en la determinación de cada uno de los ingresos, evaluando los fenómenos estacionales o cíclicos que afecten la tendencia de cada recaudo. Comportamiento demográfico. Asimismo, para el cálculo de los ingresos se hace necesario observar el comportamiento demográfico, considerando la incidencia que el crecimiento de la población puede tener sobre el comportamiento de los diferentes ingresos. Normatividad vigente. Otros factores que deben tenerse en consideración en el momento de proyectar los ingresos de una ISTP. Se relacionan con la necesidad de tener en cuenta la normatividad vigente, ya que con ella se establecen las bases para la liquidación, cobro y recaudo de los distintos conceptos de ingresos. Política económica. Por otra parte, la política económica en términos de la evaluación de los efectos que pueden tener sobre los ingresos. Las políticas monetaria, crediticia, fiscal y cambiaria fijadas por el gobierno nacional. Finalmente, para determinar el cómputo de los ingresos totales de las entidades territoriales, se debe tener en cuenta el valor de las transferencias y aportes que certifiquen la nación y las distintas entidades territoriales, al igual que el nivel central en general.